Para poner fin a la violencia contra las mujeres, han proclamado el día 25 de cada mes como Día Naranja, un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Por ello, bajo el lema En Sonora Las Mujeres y Las Niñas Cuentan, esta mañana se inauguró la jornada del Día Naranja en el Parque Lloreme. Un día muy especial para todas nosotras, donde nos unimos y donde el día de hoy estamos unidos las diferentes autoridades de San Luis Río Colorado que trabajan para acabar este mal que aqueja no solo a San Luis Río Colorado, sino a todo el mundo, ¿verdad? Así que recordarles que esta no es una lucha entre hombres y mujeres, más que nada que es una lucha por la igualdad en los derechos. La presidenta de DIF destacó que este 29 ayuntamiento trabaja en conjunto con todas las instituciones, dependencias e instancias de gobierno del Estado para alzar la voz en una lucha internacional por la igualdad, los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Yo siempre digo que hay dos cosas en la vida, los hechos y las razones. Y las razones no cuentan, ¿eh? Entonces nosotros, de hecho, nuestra trayectoria, nuestros cuatro años en el gobierno municipal, así lo hemos demostrado, de hecho, del respeto a la mujer. Asimismo, el presidente municipal motivó a la comunidad a fomentar los valores que aburen a la erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y niños y exhorto a las sanluisinas que son víctimas de maltrato a romper el silencio y denunciar estos actos ante las instancias correspondientes. Midori Becerra, Meganoticias.